¡Primer round! Abrazo también para Patti Torres hasta la capital mexicana. Suena la campana y vámonos a la guerra que para morir nacimos. Llega en color negro y rojo el Conejo González. Él lo anunciaron como Conejo Díaz. En otro lado Sánchez Zárate en azul, en negro, vivos en color blanco. Desde ya Julius Giuliani es prohibido parpadear. Sí, porque aquí hay mucha, mucha dinamita. Los dos tienen buena quijada también. A González, a Jair Sol Blanco noqueado una vez. Y fue en 2019, 18, perdón. En el tercer combate profesional de su carrera fue el knockout que llegó. Muy bueno. Y el de Jair fue en el 2019. Tienen buena quijada, pero los dos tienen dinamita en los puños. Y este árbitro no le va a dejar que el Conejo venga. Y Sánchez Zárate ahí con nueve victorias. Todas ellas por la vía rápida, pero... Qué buena mano. Que ha demostrado también buenas hechuras este Conejo. En la anterior, todo el público se manifestó a favor de Joani Mosqueda. Ahora... Excelente. Opiniones divididas, Tonga Reino. Genial. Sí, y también hasta el momento muchísimo estudio por parte de Amor. No se las juegan. Ahí veíamos cómo... Iba... González... Con el intento del gancho y quedaba en el aire. Muy bien. Ambos tienen poder, pero todavía no lo han lanzado del todo. Excelente. Nada, tranquilo, Tonga. No te preocupes que estos se calientan rápido. Y si no, ya le se quita el árbitro. Ajá. Sí, sí, sí. El más preocupado por el espectáculo es el tercero sobre... Buena guardia. Así que, deseo yo por eso, destacada labor de Saldaña ha regalado. Va hacia atrás. Bien. Sánchez Árate, me parece que era lastimado. Bien. Lancho de izquierda, poderoso por parte del Conejo. Excelente. Muy lastimado está Sánchez Árate. Se descuidó. Se había retirado y después... No, ¿cómo...? Esto ya pasó, ¿qué pasó, qué pasó? Yo creo que es caída esto, pero bueno. No hay caída. Yo también creo que caída. Era producto del golpe. Se le cae por encima. Tiene que aprovechar, le queda tiempo todavía. Ya, domina. El local. Se había resbalado. Eso. Se resbaló Sánchez Árate y de ahí empieza a probar... Un buen round. Empieza una nueva andalada con ese... Misil de mano derecha a las zonas blandas de este Sánchez Árate que aguantó de manera valiente. Se fueron a la lona, pero ahí tropezaron, se fueron los dos, no hubo caída oficial. Excelente. Se va a acabar ya el primero. Cuando Reino te había advertido, Julio y Juliánis, que estos se calentaban rápido. Segundo round. De manera frenética comenzó este pleito principal. Comenzó. Un abrazo para Felipe Vargas, Diomedes Castillo y también Jorge, el tanquecito González. Un buen cross. Julio y Juliánis, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el primero? Un buen aperto. Pues mira, muy tentado de poner 10 a 8, pero bueno, al final el puesto solo 10 a 9 porque... Pues sí, mareó un par de veces a Sánchez, pero tampoco fue esto de tenerle al borde, borde del knockout. O sea que 10 puntos para González, 9 para Sánchez en el primer asalto. Sí, y empieza a tratar de secar rápido sus botines. Don Garreino, este Sánchez Zarate, porque tremendo descuido, casi le cuesta la batalla en el primero. Claro, y vos lo marcabas, Chava, yo no me había dado cuenta. El resbalón es el que comienza todo, porque cuando se da vuelta a Zarate, para quejarse, es cuando recibe los golpes de impacto. Y al final, el conejo le hace la del torero, lo conecta muy bien, lo lastima y mucho a Zarate, que parece ya recuperado. Pero se lo había hecho hablar antes de empezar, ¿eh? Eso parece, parejo. Protéjanse en todo momento. Qué buena mano. Sí, ese fue error total de Sánchez Zarate, que ahí conecta con ese feroz gancho de mano izquierda. Se mete ahí al pleito de cabina telefónica. Croce de izquierda. Ahí en la esquina, infernal en el tome y dame, sin dar ni pedir tregua. Genial. Y esto es una sucursal del manicomio Tonga Reino. Y conecta muy bien, le tira para pegarle a él, al conejo de Pascua, a Bach Bunny, al que vos quieras, a Roger Rabbit, a todos los conejos que traiga. Le tiró hasta con el banquito. Muy bien. Y parece que la ha librado de buena manera. Excelente. Que ha capoteado el vendaval Yuri Giuliani, pero se le estaba calentando de más el horno ahí al buen conejo. No, el conejo no se pone nervioso, pero vaya palos que está recibiendo ahora. Buena guardia. Y si algo puede presumir es precisamente Sánchez Zarate, es poder. Nueve knockouts, nueve victorias para él. Es cierto que han habido algunos descalabros, pero el poder tiene. Bien, con esa llave el conejo, deteniendo un poquito ese huracán de golpes que venía de nueva cuenta. Gancho de derecha. Busca sorprenderlo con ese upper, pero se lleva un volado de mano derecha. Se está comiendo todos los golpes. El conejo, qué manera de resistir, Tonga Reino. Y qué buen trabajo de Sánchez para siempre ponerlo contra las cuerdas. Siempre llevarlo ahí a la esquina. Qué momento para Sánchez. Le conectó no menos de cuatro o cinco golpes muy potentes. Y ya está sangrante, ¿no, Julius? Por ahí el conejo. Muy bien. Oye, no es para menos. Con los palos que se ha llevado, si no está sangrando, es porque es de hierro. Y Sánchez Zarate dice que no, pero ya sabemos que es que sí. Se va a acabar este episodio. Ay, ay, ay. Tercer round. Ahí, trabajando ese corte. Bueno. Regresamos. Listos para este nuevo capítulo. Julius Giuliani, ¿cómo va el conejo y Zarate? Bueno, Pérez. Pues el segundo asalto, Zarate salió furioso. Un buen boleador. Y le aplicó la furia al conejo. 10 puntos para Sánchez Zarate, 9 para Jair González. 19% en la tarjeta. Pero esto, yo creo que con la libreta esta de que llegaslo hasta el sexto round, me llega para apuntar, ¿eh? Qué clase de combate. Muchas emociones, Tonga Reino. Espectacular lo que hizo Zarate. Que por un error, por un resbalón, termina siendo lastimado. Pero ahora salió con muchísima decisión a conseguir su décimo knockout. Está jugándole mucho al vivo ahí el conejo. Le baja mucho las manos a un noqueador. Se queda contra las cuerdas. Se arriesga demasiado contra el de buscar ese upper, ¿no? Que termine las cosas. De buscar un golpe que le permita poner fin a esta brava contienda en Ecatepec. Para mí, Julius, está pecando, ¿eh? Un poquito el conejo, más allá de que él seguramente está consciente de sus habilidades dentro del ring. Es que al final del primer asalto le conectó un gancho de izquierda a Zarate, así más o menos, esperándole y recibiéndole con el gancho. Que prácticamente le sentó en el suelo a Zarate. No le sentó porque quedaban muy pocos segundos, pero le dañó mucho. Entonces está buscando ese golpe todo el tiempo. Yo creo que se está equivocando. Que tiene que intentar anticiparse un poco con golpes rectos con el upper, cuando viene Zarate. Y después, no contragolpear, sino intentar meter algún golpe entre los que lanza Zarate. Porque si intenta contragolpear, para eso tiene que esperar a que acabe el otro. Y al otro lanza 6 seguidos. Buena guardia. Ya se dio cuenta que con fintas no lo va a frenar. Con juego de piernas no va a poder quedar lejos de las cuerdas. Tiene que tirar. No le queda otra que tirar. Me imagino que después de recibir el poder de Zarate, también es difícil. Tira área y deja la guardia. Y ahí le dice el Conejo, no quieras morir a besos y matas apuñaladas. Buena respuesta por parte del Conejo González. Lo domina. Va Sánchez Zarate yendo hacia el frente. La domina. De nueva cuenta, no quiere darle respiro, pero pasa bien los golpes. Ahora sí, González. Upper por parte de Zarate. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Estoy anticipando un poquito más ahora. Ha hecho anegado. Cuidado, resbalón. Ahí sí. Fue el solo, fue el solo. Se ve. Se va a acabar este tercer episodio. Ahí está el Conejo. Al contragolpe. Cuarto round. Dispuestos para este cuarto episodio ya desde el centro cívico de Catepec. Bueno. De Morelos que está a reventar. Un buen cross. Giorgio Giuliani, ¿cómo va tu tarjeta después de tres episodios? Pues un puntito arriba ahora Jair González. Buen boleto. Hubo momentos malos en el tercer asalto, pero cerró muy bien e inició muy bien ese round. Buen combate. En el cuarto se le ve bastante, bastante más cómodo que en el segundo. Es correcto. Empezó a conectar sólido con el upper de mano derecha, con el gancho de mano izquierda. Ajá. Y sí, va con todo. Sánchez Zárate, Tonga, pero da la impresión de que al menos en el balance general es Jair el conejo González quien maniobra ahí mejor en el ring. Claro. Y el conejo se anima ahora a mover un poco más la cintura, a tratar de trabajar en lo defensivo. Parejo. Porque lo que tira Zárate son puras bombas. Qué buena mano. No veo por qué decir que está cómodo el conejo. Pues hombre, comparado con el segundo round está muy cómodo. En el segundo round lo recogía de 4 en 4 los golpes. Aquí de tanto en cuanto le llega alguno. Excelente. Y te digo que cuando uno tira con tanta potencia y le erra, eso cansa un montón. Dos robos a Jair Sárate tirando y errando lo va a sentir. Claro. Se siente en su salsa el conejo. Pasando los golpes. Excelente. Ahora sí llegó a destino de las zonas blandas Sánchez Zárate con esa mano derecha. Pero no ha sido lo preciso que quisiera. Bien, ahora sí con ese gancho en la zona hepática. Lo resiente el conejo y va hacia atrás. Buena guardia. Vuelve a trabajar con la mano izquierda por delante. El conejo se está andando con todo. Ahí en la esquina del infierno. Pasando muchos golpes. El conejo regresa con una fuerte andanada. Qué clase de batalla. Parecía imposible que mejoraran. Se están brindando una batalla sensacional. La domina. Chava, mil por ciento de acuerdo contigo. ¡Oper de mano derecha por parte del conejo! ¡Qué manera de aguantar! Hay que hacerle un monumento a esa quijada a Don de Reino. Y eso es lo que tiene esta pelea. Tiene muchísimo drama. Corazón por parte de ambos. Mosqueda tuvo tan buena performance que nos dio una excelente actuación. Pero no fue el peleón que estamos viviendo ahora entre González y Sánchez. Otro oper de mano derecha por parte del conejo. Parece que le ha encontrado la medicina. Quinto round. Round número 5 en el centro cívico de Catepec de Morelos, Estado de México. Un buen cross. El árbitro pide que se quede un poco la piscina esa de aquella esquina. Y en mi tarjeta solo ese uppercut que le movió las ideas literalmente como en una batidora. a Sánchez, obviamente le da el round a Jair González. 10 a 9 en el cuarto, 39 a 37 va ganando el conejo. Por ahí al fondo se escuchaba que daban las tarjetas oficiales después de cuatro rounds. Muy bueno. ¡Qué clase de batalla Tonga reina ese uppercut! ¡Qué manera de aguantarlo por parte de Sánchez Sárez! A quien le pidieron acudir más a las zonas blandas de su enemigo. Y el conejo moviéndose bien en sus piernas. Y por momentos se anima a bajar la guardia, a mover la cintura. Muy valiente. ¡Qué buena mano! Sí, es que lo invita a entrar para regresar con ese uppercut de mano derecha. Es como si te abriera la puerta el diablo Tonga reina y te dijera ¡Bienvenido al infierno mi hermano! Y por eso es importante que Sárate busque lo que le pedía la esquina, los golpes al cuerpo. Porque ya le pide más tiempo el conejo. Claro, si sigue lanzando así a la cabeza los va a seguir fallando. Pero si lanza al cuerpo... ¡Uy! O los acierta o le pega en los brazos por lo menos que algo le hace. Le molesta por lo menos un poco a Sánchez y confunde un poco a los jueces pegándole en los brazos. Y te repito, Julio. Tirar con tanta potencia y errar te cansa. Y hay que decir también que ha sido más preciso el conejo que en algún momento le recriminaba mucho la guardia. Pero así ha encontrado la manera, ¿no? De hacer de las suyas, ir hacia atrás, buscar ese uppercut de mano derecha. Bueno, vamos. Invitar al error de alguna u otra forma a Sánchez y Sárate que sigue yendo hacia el frente. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. De Sánchez y Sárate ya lo libra de nueva cuenta González. Va a las zonas blandas justo como le decía su equipo. Ya domina. Vaya volado de mano derecha. Y Sánchez y Sárate dice que no, Julio y Julián. Y si ya sabemos que cuando dicen que no, es que sí. Está habiendo un buen combate. Eso es máxima del consejo. Un buen round. Pero ahora saca el uppercut. Sárate. Una presión está metiendo en este asalto. Muy bien. Qué manera. 22 segundos. Tonga Reino parece. Excelente. Por momentos que tiene todo bajo control el conejo. Pero de regresa Sánchez y Sárate y vuelve a meterle presión. Esto se está poniendo candente. Bueno, el uppercut de Sánchez y Sárate. Sexto round. También nuestros amigos de Chiquita Box. Comenzó. Humberto, la chiquita González. Bueno. Abrazo grande para el pequeño gigante del boxeo mexicano. Julio, Julián, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Un buen aperto. Pues ahora ha conseguido igualar un poco más la contienda. Sárate fue un round muy igualado el quinto. Muy, muy, muy igualado. Quizás fue un poco parco en su golpeo. Lanzó muy poquito González y por eso yo se lo di a Sánchez y se metió más trabajo. 48-47 va ganando todavía el conejo. Otro uppercut por parte del conejo Tonga Reino. Qué bárbaro. Es espectacular. Muy bueno. Y Sánchez va hacia adelante. A mí eso me encanta del boxeo mexicano. Decime qué boxeo vas a ver eso. Que lo conectan y más sigue tirando. Ninguno abraza, ninguno corre. Es como que los despiertan. Ustedes los mexicanos tienen algo en la sangre para este deporte que no tiene nadie. Los hermanos son superpoder. Y ahí van hacia adelante. Qué buena mano. El conejo tirando ese uppercut de mano derecha. Ahora castigando parecía que tambaleaba Julio y Julián. Sánchez Sárate pero ahí está firme poniéndole el pecho a las balas buscando la victoria. Excelente. Sí, ha mejorado un montón el conejo en este round con respecto al anterior. Sacando mucho más volumen de golpeo. No dejando que se le eche tanto encima. No mira el combate. Sárate que ya empezaba a estar muy cómodo en ese tipo de boxeo de meterse encima y descargar sin preocupaciones. Muy bien. A las horas blandas llega Sánchez Sárate. Ahí le pidió su esquina. Ahí lo está haciendo hasta ese momento disciplina. Y por el tipo de golpes que usa, necesita estar pegado cuerpo a cuerpo y contra las cuerdas. Entonces eso le da posibilidad al conejo. Buena guardia. De tocarlo y salir. De moverse. Cuando él está acá es porque lo está eligiendo. Ahí conectando Sánchez Sárate. Excelente. Uno, dos, tres misiles de mano derecha. Acompaña ahora con el óper de mano izquierda. No puede darse esos lujos el conejo en la esquina del infierno. Tirando lumbre ambos. Ahí se meten al pleito de cabina telefónica. La domina. Porque este era un round que estaba llevando muy bien González. Pero que ya ha conseguido hacerlo muy parejo. Quedándose ahí en la esquina. Se está viendo un buen combate. Mirando de nueva cuenta. Llega la contra por parte del conejo. Cómo resisten estos dos pequeños. Estos dos jóvenes del boxeo mexicano. Muy bien. Tirando lumbre. Va de nueva cuenta Sánchez Sárate por él. Me parece que resistió un poquito los golpes. A las zonas blandas, ¿no? El conejo. Séptimo round. De Sandoval. Comenzó. Zamorano empezó muy bien. Sí, en la primera. Bueno. Se terminó cansando. Y el tanque no paró de presionar. Y terminó ganando la pelea. Un buen abrazo. Julius Julianis. Platícame cómo va tu tarjeta extraoficial. Julius Julianis. Pues el sexto asalto fue un suplicio para un juez. Porque González llevaba muy bien el round. Pero luego, en el último minuto, le metió una presión brutal Sánchez. A mi juicio, todavía le llegó a González para ganar el asalto. Comprendo que haya gente que se la había podido a la Sánchez. En mi tarjeta van 58-56. Dos puntos arriba Jair González, el conejo. Muy bueno. El combate está completamente parejo, prácticamente. Muy bueno. Sí. Y en una batalla que está para cualquiera, parece... Si bien estoy de acuerdo con esa calificación, todo reino, por parte de Julius. Pero si bien parecía que la batalla la tenía en su poder, bajo su mando ya el conejo. Parejo. Sánchez Zárate y ahora tenemos de nueva cuenta un pleito más que entretenido. Y creo que donde siga mermando la capacidad física del conejo, más oportunidades va a encontrar Zárate. Obviamente, también va bajando el poder de knockout de un Zárate que, repetimos, sus nueve victorias fueron por la vida de Clorofor. Domina el combate. Es correcto. Viene ahí con ese jab, mantiene a raya, a distancia, a Sánchez Zárate. Pero hay mucha gracia, no le hizo el ataque ese de Zárate en el último asalto a González, que ahora está intentando no quedarse en las cuerdas para nada. Correcto. Para nada. Ahí, ganchito de mano izquierda por parte del conejo. Los dos con una nueva andalada de volados. Con la derecha el conejo y con la izquierda Sánchez Zárate. Buena guardia. Se queda corto Sánchez Zárate. Pero ímpetu, no hay falla. Pasando los golpes ahora al conejo. Buen ramo. Recibe ahora así una fuerte mano izquierda, pero toma distancia de nueva cuenta. Otra vez ese upper de mano derecha. Gancho de izquierda. Que lo va a soñar Tonga Reino Sánchez Zárate. Gancho de derecha. Y es un golpe en forma de aperca, pero de media distancia. No está en la corta. Lo dormina. Y siempre lo agarra al encuentro de Zárate. Cuatro de esos son muy bien conectados en toda la pelea. Y le encantan. Todo el tiempo se lo mide el conejo a Zárate. Está viendo un buen combate. Es correcto. Un buen ramo. Ahí trabajando con ese jab de mano izquierda. Trabajó ahora Sánchez Zárate y Julius bien con el upper de mano izquierda. Pero no vuelve a trabajar con ello. Sí, no encuentra... No consigue fijar al conejo. Entonces no puede descargar. Ahora, por ejemplo, lo consiguió. Vamos allá, cruce. Descargó bien en el final del round. Octavo round. Lo obligaba a hacerlo al final. Comenzó. Segundos fuera. Un buen brazo. Decidimos de ese jab de mano izquierda por parte de Sánchez Zárate, que quizá debería utilizarlo un poco más. Julius Juliánis, llegamos al octavo episodio cuando se acaba de dar un tremendo cabezazo. ¿Cómo está tu tarjeta, Julius? Bien. Pues en el séptimo asunto, fue a ver, al final del round, le tuvo 20 segundos contra las cuerdas Taratea González, pero no fue suficiente para arrebatarle el round al conejo. Mi tarjeta ahora va ganando 78, 65. Tres puntos arriba del conejo, pero puede estar más igualado en las tarjetas de los jueces. Ha habido un par de rounds muy bueno. De agarrarlos con pinzas. Muy bueno. Bueno. Tremenda batalla. Dos minutos con treinta en este octavo episodio. Últimos escarceos de esta gran batalla. La principal aquí en ESPN Ocaut en lo que ha sido un festival de emociones, un festival de golpes en esta pantalla. Qué buena mano. Viernes de Boxstar, en ESPN Ocaut. Yendo hacia atrás, Tonga Reino. Ahora el conejo, con la guardia bien ceñida ahí, llega a Sánchez Zárate, pero no llega a endilgar el castigo que quisiera. Excelente. Claro, boxeando más, pero es importante esto. Que no quede contra las cuerdas, que le quemen las cuerdas. Domina el combate. Para poder salir y trabajar. El juego de piernas lo tiene. Parece que todavía le queda combustible en el tanque. Esta es hasta el momento, a mi parecer, compañero, la pelea de la noche. Muy bien. La performance de la noche, sin duda, se la llevamos que. Pero esta pelea tuvo de todo. Sí, sí, sí. Está haciéndolo, en este round está haciéndolo mucho mejor Zárate que en el round anterior. Está consiguiendo que trabaje mucho más González. Y claro, ahora le consigue fijar antes. Buena guardia. Triple jab de el conejo, pero no es suficiente para detener a Sánchez Zárate. Excelente Aperton. Está prácticamente con esos golpecitos de mano izquierda, está apuntando simplemente... Gancho de izquierda. ...para tirarle la mano derecha a Tonga. Gancho de derecha. Sí, y quizás ahora es donde tiene que apretar un poco más. Cuando lo tiene, a un paso de la cuerda. No da de tiempo al conejo de que se pueda mover. Y obligarle a que saque golpes al conejo. Se está viendo un buen compadre. Es con lo que también pierdes energía cuando lanzas golpes. Y lo que necesita ahora mismo Zárate es que el conejo pierda energía para que esté más quieto. Exactamente. Y la diferencia es que cuando Zárate no conecta, va al aire con poder. Y eso cansa mucho. En cambio, como no tiene movimiento de cintura, o al menos tanto movimiento de cintura, Zárate, los golpes de conejo, si no los conecta, van a la guardia. Últimos instantes de este octavo round, yendo hacia atrás el conejo. Último round. Se van ahí al toma y dame. Cierra fuerte, Sánchez Árate. Noveno round. Comenzó. Es correcto, es correcto. Llegamos entonces a los últimos episodios aquí en el centro cívico de Ecatepec. Round número 9. Un abrazo grande para mi buen amigo Paco Posadas, también David Torres. Buen boleado. Toda la banda de los noqueados. ¿Cómo está, mi querido Julio y Julián, es tu tarjeta? ¿Quién? De los oficiales, estaban diciendo en el Open Scoring, pero no sé, no se podía oír. El round anterior en mi tarjeta, el octavo lo ganó González bastante bien. Muy bueno. Sánchez le puso le echó ganas, conectó algunos golpes, metió presión, pero el trabajo bueno lo sacó el conejo. Que mi tarjeta va a cuatro puntos arriba, pero recordemos que hay un par de rounds que fueron muy igualados. Que pueden, algún juez puede llevar la tarjeta completamente igualada en empate. Es correcto, ya pedimos las tarjetas allá a nuestro equipo de trabajo en ringside. Para llevárselas cuanto antes. Un minuto con 50, Tonga Rey. Cross de izquierda. Esto me parece, Tonga, que está para cualquiera todavía. Quien piense que ya tiene el triunfo en la bolsa, puede llevarse menuda sorpresa. Claro, y Sárate, todo lo que tira es con poder. No conoce otras cosas que noquear. Decíamos nueve victorias, nueve knockouts, y quiere conseguir este décimo. Se la juega muchas veces el conejo con el movimiento de cintura. Muy bien. Tiene la confianza para decir, puedo esquivar todo lo que me tire. Pero le tira muchísimo y siempre con malas intenciones. Hasta el final, no se sabe con Sárate Sánchez. Es correcto. Y ambos con buena condición física. Se han golpeado muy sólido. Y vaya que han aguantado fuerte el tren de batalla. Trataba de levantarlo con el ópera y el conejo. Pero parece que aprendió la lección ya Sánchez Sárate. De nueva cuenta, está contra las cuerdas González en un toma dame. Ahí se le doblaban las piernas. Se le doblaban las piernas. Yuris Giuliani es al conejo. Sí, ese golpe en la cabeza le movió las ideas al conejo. Y ahora mira cómo le busca también al cuerpo. Sárate, ¿por qué? Porque el conejo está muchísimo más quieto. Bueno, tarjetas oficiales después de ocho rounds allá. 78-74 para el conejo. 77-75 para el conejo. Y 76-76 empate. Así que... ¡Ay, ay, ay! Esto se está poniendo color de hormiga con Garreino. ¡Excelente! Y Sárate con todo. Es la que le queda. Un excelente round para Sánchez Sárate. Tirando muchísimo poder. ¡Décimo round! Una velada espectacular. Comenzó. Sí, la de Catepec, la del Estado de México, la de México, la de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela. Un abrazo grande para toda Latinoamérica. Un buen boleado. ¡Último episodio! Y va Sánchez Sárate por todas las canicas. Y ahí está también respondiendo el conejo González. Se están dando, mi querido Julius. ¿Cómo va tu tarjeta? Uf, un punto arriba en mi tarjeta. Perdón, ese... Dos puntos arriba González en mi tarjeta porque el último round lo ganó Sánchez Sárate. Pero es que con lo que sabemos de las tarjetas de los jueces, ahora mismo va un punto abajo en una de las tarjetas. ¡Muy bueno! Sánchez Sárate. En otra va un punto arriba. O sea, que... González necesita este round para ganar el combate. ¡Vaya conejo! ¡Vaya bombazo por parte de Sánchez Sárate! ¡Vaya bombazo por parte de Sánchez Sárate! ¡Vaya bombazo por parte de Sánchez Sárate! ¡Se le apareció el diablo! ¡A este... ¡Qué buena mano! ¡Cross de izquierda! ¡Cross de izquierda! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! 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 ¡Se le sigue tirando un minuto con 30! ¡Claro! Claro, el Conejo había salido mareado al round Pero en uno de esos bombazos Le ha reordenado las ideas a Sánchez Ahora está más fresco que cuando empezó El Conejo Lo resetearon y cuidado que ahí Está muy mojada la esquina Cualquier golpe puede ser fundamental Regresa con el upper de mano derecha El Conejo González Buena guardia Hasta el final De principio Hasta el final se han dado con todo Buscando a las olas blandas y Sánchez Quiere la victoria Gancho de izquierda de parte del colegio que toma distancia Último minuto allá en Catepec, Estado de México Gancho de izquierda Gancho de izquierda González tiene que apretar Todo lo que pueda en estos 40 segundos que faltan Porque él tiene que saber Que si no gana este round no gana la pelea Y empezó muy fuerte El asalto Sánchez-Zalate Y su estilo lo obliga A estar en la corta Él no puede tirar un volado desde lejos Cuando quiere O intenta Entrar con un gancho Empezar la combinación Queda perdido Él tiene que caminar hacia adelante Como un soldado Y ponerlo contra las cuerdas Atacar con el poco tiempo que le queda Necesita noquear Ponga Pongas el cinturón de seguridad Que se viene turbulencia Ahí viene un cierre frenético Se va a nadar con todo Vamos a la guerra Que para morir Nacimos Póngase de pie Que clase de batalla Nos acaban de regalar El Conejo González Sánchez-Zalate Levanta las manos Sánchez-Zalate También levanta la mano Entre el cansancio El Conejo González Que clase de batalla Tonga Reino Nos acaban de regalar En lo que sin duda fue La pelea de la noche Damas y caballeros Sin duda alguna Una emotiva pelea Digna del aplauso Del respetable público Para ambos peleadores Alejandro El Conejo Díaz Jorge Zárate Damas y caballeros Su atención por favor Tenemos la puntuación De los jueces Humberto Olivares Otorgó Noventa y seis Noventa y cuatro A favor de Alejandro Conejo Díaz Rafael Ortiz Loyo Otorgó Noventa y cuatro Noventa y seis A favor de Jorge Zárate Buena empatar Último juez Teresa Montalvo Otorgó Noventa y cinco Noventa y cinco Damas y caballeros La decisión de esta pelea Empate El aplauso por favor Para ambos peleadores En una pelea de alarido Agradecemos la presencia De la licenciada Esmeralda Vallejo Presidenta del DIV NKTPEC Estado de México